Nuevos requisitos de divulgación sobre inundaciones en Florida. Todo lo que necesitas saber. A partir del 1 de octubre de 2024, entrará en vigor una nueva ley en Florida que exige a los vendedores de propiedades residenciales divulgar cualquier historial de daños por inundaciones antes de firmar un contrato de compra-venta. El nuevo Estatuto de la Florida obliga a los vendedores a completar y entregar un aviso de divulgación de inundación al comprador. Esta divulgación debe realizarse antes o en el momento de ejecutar un contrato de venta. Los vendedores deben informar si alguna vez presentaron un reclamo al seguro relacionado con daños por inundaciones en la propiedad y si han recibido asistencia federal para reparar daños por inundaciones. La ley define una inundación como una condición de inundación temporal o permanente causada por desbordamiento de aguas interiores o costeras, acumulación rápida de agua en la superficie o periodos prolongados de lluvias. Un ejemplo práctico es si estás buscando una casa cerca de la costa. El vendedor debe divulgar cualquier efecto de inundaciones estacionales para asegurarte de que no te enfrentas a problemas ocultos de inundación una vez que compres la propiedad. Los agentes inmobiliarios juegan un papel clave en este proceso. Ellos deben estar bien informados sobre la nueva ley de divulgación y ayudar a sus clientes, tanto compradores como vendedores, a comprender sus implicaciones. El incumplimiento de esta ley puede tener serias consecuencias para los vendedores. Si un comprador no recibe la divulgación adecuada, podría tener derecho a cancelar el contrato de compraventa. Además, el vendedor podría enfrentar demandas legales o multas. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, clasifica ciertas propiedades como propiedades con pérdidas repetitivas severas, aquellas que han sido inundadas varias veces con daños significativos, y 3.100 de ellas están en Florida. Uno de los mejores recursos son los mapas de inundación de FEMA. Estos mapas muestran las áreas que tienen mayor riesgo de sufrir inundaciones, clasificadas por diferentes zonas de riesgo. Consultar con un profesional puede ayudar a interpretarlos. Es útil que los propietarios sepan cómo proteger sus viviendas de futuras inundaciones. Algunos consejos básicos incluyen elevar equipos esenciales, instalar barreras físicas y mejorar el drenaje alrededor de la propiedad. Aquí hay algunos recursos clave para obtener más información sobre riesgos de inundaciones y seguros. FEMA Float Map Service Center, el Departamento de Seguros de Florida y el Programa Nacional de Seguro de Inundación, MFIP. Si estás pensando en comprar una propiedad en Florida, pregunta si ha sufrido daños por inundaciones anteriormente, si el vendedor ha presentado reclamos de seguro por inundación y si la propiedad está en una zona de alto riesgo según FEMA. Recuerda que la mayoría de los seguros de vivienda no cubren daños causados por inundaciones. Habla con tu agente de seguros para determinar si necesitas una póliza adicional de seguro contra inundaciones. La nueva Ley de Divulgación de Inundaciones en Florida proporciona un nivel adicional de seguridad tanto para los compradores como para los vendedores, garantizando que cumplen con las leyes de transparencia. Para los compradores, significa tener acceso a información vital antes de comprometerse con la compra de una propiedad. Para los vendedores, evita problemas legales a futuro. Con estos requisitos, Florida avanza hacia un mercado inmobiliario más transparente y justo, donde todas las partes pueden tomar decisiones informadas y proteger sus inversiones.